La unión hace la fuerza Cada canción usamos como un arma Nos vamos a armar de valor y no habrá quien nos venza Cada palo en la espalda las cuentas saldan Lanzamos las palmas por cada carga una nueva protesta Harto de sus actos por la banda os piden guerra No conoce el término compartir la tierra Gobierno imperio del terror, acciones encubiertas Terroristas con respaldo y sin derecho a celda Rebeldía en las mentes por matar la rutina Ya sabes que la vida es cosa de cuatro días Y para qué vivir conformes, para qué vivir serenos Al fin y al cabo lo que nos rodea Y es puro veneno Y hoy voy a regalar sonrisas Y que solo los besos nos tapen la boquita Romperemos los relojes Que no exista la prisa Romperemos los relojes Y si es jodido el ser humano Aniquilamos la tierra Y con los ojos puestos en Urano Marte Y la galaxia entera Dime, ¿a dónde iremos a parar? Entonces nos dirigen con la brújula Que ya ha perdido el norte Y vuelan más allá de su horizonte Roben los desastres que provoca la hecatombe Un pie tras el alambre frontera que los esconde Hombres matan hombres cuando el enemigo es hambre Las cosas por su nombre Y una diferencia existe El hombre pobre poco cobra porque el rico roba el triple Cambiemos los rifles por rosa la bomba Por chistes que hagan explotar sonrisas en sus bocas tristes Que despidan al político Que desahucien al banquero Que se les apague la risa Y se enciendan las del pueblo Que entre rejas se vea el madero Que crucifiquen al clero Al fin y al cabo Los que nos gobiernan Que son esos cabrones Son puro veneno Hoy voy a regalar sonrisas Y que solo los besos Nos tapen la boquita Romperemos los relojes Que no exista la prisa A ver si no exista la prisa ¡Que no exista la ACLU! Hoy voy a regalar sonrisas Y que solo los besos nos tapen la boquita Romperemos los relojes, que no exista la prisa Hoy voy a regalar sonrisas Y que solo los besos nos tapen la boquita Romperemos los relojes, que no exista la prisa ¡Que no! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video